Y les damos la bienvenida a la información de la cultura y el entretenimiento. Comienzo contándoles que hasta el próximo 30 de octubre, la familia Pastusa tendrá la oportunidad de visitar el Parque Rumipamba. Ahí se encuentra en exposición una serie de prototipos de lo que veremos en el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. Hasta el próximo 30 de octubre, con posibilidad de ampliar el plazo, la ciudadanía Pastusa tendrá la oportunidad de admirar a escala los motivos en las distintas modalidades que se presentarán en los Carnavales de Negros y Blancos de Pasto. Son más de 200 motivos los que se han expuesto para hacer la respectiva selección en las modalidades de carroza, carroza no motorizada, comparsa, disfraz individual y colectivo coreográfico. Corpo Carnaval dispondrá de guías y los mismos artistas para hablar un poco sobre los motivos que se presentarán en la principal fiesta cultural de los pastusos de comienzo de año. Están expuestos aquí en la Plaza Rumipamba hasta el día 30, están bajo la ayuda, por decirle de alguna manera, la guianza de algunos artistas, igualmente con la compañía del jurado calificador que hoy está haciendo el recorrido. La visita al Parque de Rumipamba se convierte en una excelente opción para visitar en familia y conocer los motivos que miraremos en los próximos Carnavales de Pasto. Y desde el municipio del Tablón al norte de Nariño llega la agrupación El Clan de la Cumbia para presentarnos su nuevo trabajo musical llamado Devuélveme el Amor. Devuélveme el Amor es el nombre del nuevo trabajo musical que nos presenta la agrupación El Clan de la Cumbia, grupo originario del municipio del Tablón en Nariño. Porque el video lo pensábamos grabar era acá en el Tablón de Gómez. Como me diste cuenta ya, el video lo grabamos con los Samyos Brothers, ellos son del Cauca. Y decíamos que iba a grabarlo acá, pero hubo un malentendido ahí, una fecha. Estaba programado todo para un viernes, me acuerdo que era. Después ya no, que ellos no podían venir, que yo no sé qué cosa, y todo estaba listo para grabar el video el viernes. Después que no, y tocó cambiar todo ya. De un día para otro tocó cambiar todo y nos tocó desalir a Pasto. Y pues con la colaboración de Javi Mir, se los ayudó, le dijo, no, no te preocupes, tranquilo, hágamosle acá, yo busco las locaciones, dijo él. Entonces acá ya estaba programado tres locaciones, acá en un corregimiento del Tablón de Gómez que se llama Las Mesas. Entonces después ya salimos a Pasto. Y lo grabamos en Chimayoy, en la discoteca La Bamba, y en el Hotel Don Saúl. Grabamos en esas tres locaciones. Bueno, bueno, redes sociales, muchachos, para que la gente lo siga. Pues estamos en Twitter, en Instagram, como El Clan de la Cumbia. También lo mismo en Facebook, El Clan de la Cumbia. También pueden escuchar nuestra música en Spotify, en El Clan de la Cumbia, en YouTube Music. Y también pueden buscar nuestra canción en YouTube. El Clan de la Cumbia, con los años brothers. La canción se titula Devuélveme el amor. Me he intentado lo imposible por abandonarte Y salir de tu cariño que me hace mal He buscado mil maneras para ser feliz Y todo lo que hago me recuerda a ti Y en la información del mundo de la tecnología Les cuento que Xiaomi lanza sus nuevos modelos para este año Destacándose la calidad de sus cámaras Y la rapidez en la carga de sus baterías Se trata del Xiaomi 11T y el Xiaomi 11T Pro La serie Xiaomi 11T ha sido presentada en el evento global de la compañía La gama Xiaomi 11T está formada por el 11T y el 11T Pro El Xiaomi 11T cuenta con dos variantes La básica tiene 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento Cuesta 585 dólares Si prefieres más capacidad Podrás optar por la versión superior de 256 GB Que cuesta 700 dólares En cuanto al Xiaomi 11T Pro Se comercializará en dos variantes La básica tiene 8 GB de RAM Con 128 GB de almacenamiento Su precio 760 dólares Y la superior mantiene la misma RAM Pero tiene el doble de almacenamiento Es decir 256 GB Su precio es de 820 dólares Tanto el 11T estándar como el Pro Cuentan con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas Con resolución Full HD Plus 2.400 x 1080 y una taza de refresco de 120 Hz El Xiaomi T está disponible en tres colores Gris, blanco luz de luna y azul celestial La parte trasera es de plástico El diseño en general es bastante estándar Con un controlador de volumen Un puerto USB tipo C Un delgado módulo de cámaras Y un lector de huellas dactilares Ambos móviles cuentan con una cámara principal De 108 megapíxeles Una ultraangular de 8 megapíxeles Y un telemacro de 5 megapíxeles La cámara delantera de ambos modelos Es de 16 megapíxeles El Xiaomi 11T estándar Cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 1200 Que es bastante potente Aunque el Snapdragon 888 de Xiaomi 11T Pro Es mucho mejor Ambos teléfonos tienen una batería De 5000 mAh Pero el 11T Pro Se podrá cargar con unos impactantes 120 watts Lo cual es increíble En 17 minutos Se puede conseguir la carga completa Tanto el 11T estándar Como el 11T Pro Vienen con un sistema operativo Android 11 Con la capa personalizada Típica de Xiaomi Típica de Xiaomi Y con la información del mundo de la tecnología Llegamos al final de las notas De la cultura y el entretenimiento Mañana los esperamos con más ¡Gracias! ¡Gracias!